¡Te canta Giannis Pondor para todo el Perú con el arpa de Hugo Quispe! A partir de ese momento solo escucharás buena música. ¡Te canta Giannis Pondor para todo el Perú! 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 ¡Mamita! ¡Regresa pronto por favor! ¡Te canta Giannis Pondor para todo el Perú! 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 ¡Te canta Giannis Pondor para todo el Perú!